La noticia que te traigo el día de hoy te va a sorprender y demuestra la inteligencia que tiene nuestro titán patriota a la hora de controlar todo en los Estados Unidos para no permitir que el socialismo se infiltre en la sociedad americana. Resulta que la relación del expresidente Donald Trump con las empresas tecnológicas no fue la mejor y tras unos meses de su salida de la Casa Blanca, se dio a conocer que fiscales del Departamento de Justicia obligaron a Apple a entregar datos de las cuentas de los demócratas de la Comisión de Inteligencia. ¿Te vas a preguntar, cómo es eso, Trump y las empresas tecnológicas unidos contra el socialismo? Sí, señores, el titán tenía clara su labor en la Casa Blanca y decidió en su momento obligar a estas empresas a colaborar con los Estados Unidos y entregar información antisocialista al país. De acuerdo con un reporte del diario The New York Times, durante el 2017 y el 2018, este departamento obligó a Apple a entregar metadatos de funcionarios de la comisión. Esta información también fue confirmada a CNN, la empresa de noticias internacional confirmó la veracidad de esta información. Según el periódico estadounidense, las investigaciones buscaban las posibles fuentes de filtración detrás de las noticias sobre los contactos entre los ayudantes de Trump y Rusia. Cabe mencionar que en este asunto Apple tenía una orden de silencio, la cual fue renovada en tres ocasiones, y no podía comunicar acerca de estas investigaciones a nadie. Sin embargo, la razón por la que esta información salió a la luz es porque el Departamento de Justicia de la nueva administración decidió revelar las citaciones. Fue hasta mayo de este año cuando Apple notificó a los sujetos de que el Departamento de Justicia había emitido citaciones para obtener su información, dijo una fuente de la Comisión de Inteligencia a CNN. Vemos cómo el gobierno de Joe Biden obliga a las empresas tecnológicas a informar todo lo que hizo Donald Trump, en su contra y en contra del Estado Profundo, tratando de seguir en su persecución contra el titán patriota. Lo más probable es que se inicie una investigación en contra de Trump por este hecho, no sería de extrañar que Biden y el Estado Profundo continúen en su labor de sacar a Trump de la escena política como sea, aunque lo que haya hecho el expresidente sea por el bien de Estados Unidos y en contra del socialismo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estuvo bien lo que hizo Trump en contra de la filtración de información por parte de los demócratas a Rusia y China? Déjame en los comentarios qué opinas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones.